Bienvenidos a 50 de Cervantes. Dibuja. O sea, al Quijote. Lo primero que se te ocurra de este libro fantástico. Bueno, ahí te va. ¿Qué te evoca? No recuerdo cuál es el casco efectivo que debía tener siempre Don Quijote, pero lo que se menciona siempre es que era delgado. Sí, era muy delgado. Y si no me equivoco, tenía barbita, ¿no? Tenía barba, nariz, aguileña, señor del... Tenía una especie de collarín. Collarín. Collarín, sí. Una narración de un soñador. Sí, señor. Leyó demasiados cuentos de caballería, novelas de caballería, y se sintió dentro de una. Se piró. Se voló. Y, pues, Don Quijote debe haber estado en un hospital psiquiátrico, yo creo. Sí, señor, como muchos amigos nuestros. Sí, así es. De hecho, nosotros. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México.